Usted debe tener cactus en la casa. Los cactus son ideales porque no requieren de muchos cuidados y no necesitan de mucho riego. Los puedes ubicar en tu ventana o en la entrada de la casa, ya que estas partes de la casa son zonas por las que circulan mucho las energías. Y de este modo, el cactus puede repelar las malas energías que intenten entrar por esta zona. Estas son plantas protectoras que atraen tanto energías positivas como energías negativas. En el día de hoy vamos a hacerle un pequeño mantenimiento a mis cactus y le vamos a agregar piedritas para que no destile la tierra. Esta planta protectora es purificadora de aire y también neutraliza las ondas electromagnéticas. Según creencias, se piensa que todo lo que represente peligro como el cactus por sus espinas puede atraer la mala suerte y rompe la armonía en el hogar, ya que este por sus espinas puede herir a un animal pequeño como un perro o un gato y puede resultar muy herido. Pero esto es algo muy alejado de la realidad, ya que los cactus oxigenan el medio ambiente y lo humedifican.